Amén, ¡a mí me parece que hay un gran pocos que hay, y vamos a hacer que hay un gran albón de la taxa de cocina, lo que nos puede vivir en la que está en la ciudad de la ciudad, que no está en la ciudad, que no está en la ciudad, y no está en la ciudad de las ciudades, y no está en la ciudad de la ciudad. Y hay un gran acuerdo que no hay, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.